Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Y ya es Adrián Villegas del Gabinete de Comunicación Estratégica a las 7 con 49. Adrián, ¿cómo piensan los mexicanos? ¿Cómo vemos todo lo que sucede en Estados Unidos? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Jaime. Pues así es. Hoy les he preparado a toda tu audiencia, Jaime, un pequeño análisis con los resultados de las elecciones en Estados Unidos ahora Estado por Estado. Y particularmente sobre algo que es muy importante observar cómo se mueve en Estados Unidos, como el señor Donald Trump ha podido entender estas diferencias históricas en Estados Unidos y por regiones y enfatizarlas y probablemente dividir como nunca más se ha dividido al país. Y sobre todo basado en cuestiones que han estado ahí profundamente ocultas a veces y algunas otras veces totalmente a la vista que tienen que ver con la supremacía blanca, que tienen que ver con racismo, que tienen que ver con condiciones culturales muy anteriores desde la guerra de secesión en los Estados Unidos y con las condiciones agrícolas o fabriles en que se encuentra Estados Unidos. Así que mira, si nos vamos rápidamente a la lámina número dos, Jaime, para que la gente que después pueda, le interese todos estos datos que estoy adentrarse a ello. Sí, colectando, colectando, sí, para tu audiencia, puedan verlo. En la lámina número dos, Jaime, estoy poniendo lo que son, rápidamente lo platico, el voto en el sur profundo, el sur confederado que le he llamado yo, porque son precisamente las entidades que eran secesionistas, esto es que eran esclavistas. Y lo que tenemos es que ahí Donald Trump dominó, como dominó también en la elección anterior. Y todas estas, a quienes conocen Estados Unidos, todas estas regiones de Virginia Occidental, Oklahoma, Alabama, lo que podemos ver es realmente qué fuerte es la diferencia a favor de Donald Trump en todos estos lugares que también a veces muchos de ellos son parte del llamado cinturón de la Biblia, profundamente religiosos evangelistas. Y ahí lo que podemos ver es que Georgia, al final, que está ahora en un recuento, pues tuvo solamente tres décimas de punto porcentual a favor del señor Biden, y esto está todavía en recuento, pero esto explica de alguna manera cómo Donald Trump ahí ha hablado mucho de los héroes de la guerra confederada, de todo este orgullo sureño que dice que no tiene que ver con racismo, pero que a la vez está todavía profundamente enraizado en la historia de los Estados Unidos. Nos vamos rápidamente, Jaime, a la lámina número tres, y ahí vamos a ver lo que se conoce como el cinturón del maíz. Esto es las zonas agrícolas fundamentales de los Estados Unidos. Y vemos también cómo la fuerza de Donald Trump está ahí muy fuertemente, en esos estados que, pues, tal vez nunca vamos de Estados Unidos de vacaciones, pero Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska, Kansas, Indiana, Iowa, realmente la dominancia de Trump, que ahí se queda, el trumpismo ahí está, porque es esta gente que vive de las cuestiones agrícolas y que es muy diferente a las personas que viven en la costa del Atlántico Norte o en la costa oeste. Y casi ya para terminar, Jaime, pues mira, en la lámina número cuatro, este famoso cinturón del óxido, esta idea realista de que, no es una idea sino algo que ocurrió de las grandes zonas fabriles, del acero de Estados Unidos, de las grandes fábricas automotrices, la industria metalmecánica, se había volcado. Ya hace cuatro años logró Donald Trump grandes ventajas ahí. Ahora, en esta ocasión, Illinois, Michigan, Pensilvania, Wisconsin regresan a, digamos, a Alejandro. Los demócratas. Sí, exactamente, del discurso aquel proteccionista del señor Donald Trump. Pero nos encontramos con que Pensilvania y Wisconsin son de las que está peleando el señor Donald Trump, porque apenas si él perdió por ocho décimas de punto porcentual y siete décimas de punto porcentual, Jaime. Así que ahí hay una pelea enorme en ese famoso Roswell, que es el agente del Blue Collars, que les llaman a la del cuello azul, los obreros industriales fabriles en Estados Unidos. Y Donald Trump ha sabido aprovechar esto muy bien. Y finalizo, Jaime, con unos datos de un exit poll que está muy interesante, que yo recomendaría, se viera, es un exit poll que ha hecho una encuesta de salida o a boca de urna que hizo Edison Research. Y ya nada más me quedo aquí con dos pequeños datos de los múltiples datos que yo recomiendo puedan acercarse a esta cuestión en el sitio de Internet de New York Times. Y la pregunta que se le hacía es usted de qué herencia étnica o racial es usted. Y dentro de aquellos que se identificaron como blancos, 58% de los que se identificaron como blancos votaron por Trump y solo un 41% por Biden. De aquellos que se identificaron como afrodescendientes o negros, 82%, 87% por Biden, solamente un 12% por Trump. Y algo muy interesante de aquellos que se definen como hispanos o latinos, un 65% por Biden y un 32% por Trump. Esto es que Trump sí ha logrado meterse en la mente de muchísimos latinos, a pesar de cualquier cosa que haya dicho en contra de los latinos o de los mexicanos. Y termino con una pregunta interesante para Estados Unidos, que es si se le pregunta solamente a las personas de Tez Blanca, es usted evangélico o nacido de nuevo cristiano evangélico. Y ahí, en ese segmento importante, dentro de las creencias religiosas, 76% de estos evangélicos votan por Trump y 24% por Biden. Así que, pues vayamos viendo y entendiendo esto, porque México también tiene profundas diferencias geográficas y culturales y religiosas que seguramente serán tomadas en cuenta en las elecciones que vienen, porque este México nuestro no es un México integrado, es un México todavía muy dispar. Jaime, pues esas serían algunas de las reflexiones a partir de datos que he podido recoleccionar para tu audiencia. Y además, Adrián, un país como tú bien lo señalabas al principio de esta charla, un país que está muy dividido y un Donald Trump y un trumpismo que tiene pues alrededor de 70 millones de votos. El ganador obtuvo, obtendría 75 aproximadamente. Adrián, gracias siempre. Es un privilegio poder contar contigo con tus datos, con tu información y el conocimiento que tienes sobre la opinión pública. Te abrazo y te deseo un extraordinario fin de semana. Igualmente para todos, que tengan un gran sábado. Gracias, igualmente. Vamos a una pausa, tres minutos y ya las ocho.